son y pudiera lanzar este año una versión slim del playstation 5 y lo más loco de todo esto es que microsoft al parecer fue la que filtró esta información déjame explicarte en el juicio de microsoft contra la ftc en busca de ver si finalmente pueden comprar la compañía activision blizzard microsoft sometió unos documentos bien interesantes en los cuales revela que playstation también se prepara para lanzar un playstation 5 slim a finales de este año al mismo precio reducido es decir que costaría lo mismo que cuesta hoy día la versión digital del playstation 5 así que esta versión que sería más delgada y más pequeña no tendría un precio por debajo de la edición digital sino que tendría el mismo precio que tenemos hoy día para este playstation 5 que viene sin un disco para poder reducir un poco el precio de esta consola así que esta consola se prepararía para lanzar este año a mí me parece un poco alocado este rumor pero debemos recordar que este no ha sido el único rumor que se ha especulado sobre el próximo playstation 5 ya que hay rumores que aseguran que la compañía también se preparaba para lanzar una consola que tenía un lector de discos externos para que entonces pudiera la consola en sí será un precio más económico para reducir el precio de lo que cuesta este lector de discos y que entonces la persona o el consumidor tenga la opción de entonces comprar este sistema de lector de discos por separado si es que entonces desea tener esa opción en su playstation 5 pero algo que también se reveló en este documento de microsoft que sometió a la ftc es que entonces ellos también aseguran que sony se prepara para lanzar una versión portátil del playstation 5 también a finales de este año a un precio de 300 dólares así que para modo de recordatorio la versión portátil que microsoft está hablando aquí del playstation 5 sería la consola proyecto q que por el momento todavía no tiene un nombre oficial pero sería esta consola portátil que tendría a los lados el control 12 del playstation 5 y entonces en la parte frontal una pantalla para poder ver los juegos que vayas a jugar pero esta consola aunque microsoft la llama como una consola portátil realmente no debemos llamarla un playstation 5 portátil porque realmente lo que esta consola estará haciendo será simplemente transmitir los juegos de tu playstation 5 a la pantalla de esta consola hay rumores de que en un futuro si estaremos viendo la llegada de juegos en la nube a esta consola porque sony estado invirtiendo bastante dinero en eso pero por el momento eso no se ha confirmado para nada de que en efecto la compañía estará haciendo esto este año quizás en un futuro cercano pero por el momento este playstation 5 portátil simplemente transmitirá los juegos de tu playstation 5 directamente a esta consola ahora bien yo creo que en efecto si sony debería lanzar una versión slim del playstation 5 ya que el actual playstation 5 aún la versión sin el lector de discos es una consola gigante es de un tamaño increíble yo tengo una y es prácticamente difícil hasta colocarla o tener un espacio para poder guardar y poder tener la consola visible en mi sala para poder jugar así que eso es algo que sin duda alguna alegrará a muchas personas para que entonces tenga una consola con un espacio menor al actual ahora bien lo que sí me sorprende es el tiempo de espera para el lanzamiento de esta consola realmente sería en tres años luego del lanzamiento del playstation 5 pero no fue hasta hace poco que entonces el playstation 5 se hizo bastante fácil poder conseguirlo así que no sé qué tan exitoso y real sea la idea de lanzar una consola nueva con un nuevo diseño que quizás es un poco más difícil poder manufacturar la y poder llevarla a los consumidores vamos a ver si estará pasando eso o no y lo otro que también me sorprendió de este documento que microsoft reveló es que ellos piensan que esta consola portátil del playstation 5 costará 300 dólares y en mi opinión es un precio sumamente absurdo ya que es una consola que por el momento simplemente transmite juegos no permite jugar juegos directamente en la misma que compres o que descargues de forma digital así que por 300 dólares te puedes llevar un xbox series s que es una consola súper poderosa que puedes ver a jugar prácticamente cualquier juego incluso también te puedes comprar un switch o hasta un switch light y te sobra dinero y vas a tener acceso a muchos juegos obviamente no de la misma calidad que un playstation 5 pero si puedes jugarlo sin tener que conectarte al internet y el otro factor más importante es que esta consola también se acerca el precio a la steam de la consola portátil de la compañía bau que ha sido un éxito y esto es una consola que no tan solo te permite jugar juegos de pc sino que también puedes transmitir los juegos que tengas en tu consola así que en efecto hace lo mismo que esta consola portátil de playstation de sony así que ya veremos qué va a pasar vamos a ver si se hace oficial este precio de este proyecto q y si cuesta 300 dólares o más o menos esperemos que sea menos y vamos a ver si entonces también este año estaremos viendo el lanzamiento del playstation 5 es slim déjame saber aquí en los comentarios qué piensas sobre esta idea de una consola más delgada más pequeña del playstation 5 y qué piensas del precio del proyecto q de sony es algo bastante loco o está bien déjame saber lo que piensas acá abajo y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos como este mi nombre es hernán rosario nos vemos en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo